Gracias a Dios Háblame un poco, sabemos ahí que el día de padre va a ser un poco triste para ti Háblanos hoy, ¿qué le pasó a tu papá? A mi papá, mi papá falleció y pues no quiero hablar mucho de la historia Pero pues mi papá falleció y lamentablemente estaremos presentándonos ese día Y va a ser muy difícil para mí, yo quisiera estar con él en su tumba Pero pues lamentablemente tenemos la presentación Pero pues estamos echándole ganas para complacer a toda la gente de todos modos ¿Hay muchos que no saben de ti, dónde te pueden conectar ahí? Me pueden encontrar bajo Luis Coronel Music en Facebook, Instagram y YouTube LuisCoronel281 por Twitter